Algunos fenómenos de estos favorecen, otros realmente por ahí nos perjudican. O sea, desde el punto de vista, mirando la parte buena de lo que fue el sábado, la lluvia general casi en toda la provincia, es que apalacamos la presión sobre el fuego, eso es lo que estábamos esperando justamente que cambie el tiempo porque esto ya baja notablemente la presión sobre los incendios rurales que se venían dando. Pero por el otro lado, realmente la tormenta en algunas localidades fue con una intensidad fuerte, lo que hace con la zona de Quitilipi, la zona de Vía Terá, inclusive tuvimos granizo en estas regiones. Desde el punto de vista, te diría, agropecuario, hoy en el campo lo que tenemos es trigo, que ya está en estado ya de floración, y girasol, que se empezó ya a sembrar, donde las plantas están muy pequeñas. Nosotros lo que estamos haciendo con nuestros delegados a través de la dirección de agencias es relevar, fundamentalmente en estas zonas donde los registros que tenemos es que llovió mucho, que cayó piedra, un poco de ver si hubo daño, hoy todavía no tenemos relevado, hasta ahora, hasta ahora no tenemos relevado que se hayan registrado daños sobre los cultivos, en forma importante, no tenemos ninguna alarma. Así que bueno, pero calculo que en el transcurso del día, más tarde al mañana, ya tenemos un informe más veraz de cómo fue el siniestro sobre los cultivos, que ya te digo, son estos dos que están hoy en el campo. Suscríbete ya en YouTube.